Esta es la historia de Kintaro Oe, un tipo de 25 años quien dejó la universidad para estudiar en la escuela de la vida. Empezó a ir de laburo en laburo aprendiendo de todo un poco por todo Japón con su izi. En pocas palabras, quiere saber lo que es tener calle. Y para no olvidarse de nada, fue tomando notas en su libreta de todo lo que iba viviendo y conoció muchas waifus. Y así comienza Golden Boy. Resumen, en 10 minutos, más o menos. Pero antes de continuar, viene el espacio publicitario. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gustan las peleas de acción en 3D? ¿Te gusta el anime? Supongo que sí, porque si estás viendo este video es por eso mismo. Pues estás de suerte, porque hoy te traigo Honkai Impact 3. Un videojuego de acción que combina estas 3 cosas y las convierte en una. Está disponible para celulares Android y iOS y también para PC. Y vos me vas a decir, ¡Ay, te parece demasiado Genshin Impact! Pues déjame decirte, querido amigo mío, que es de los mismos creadores. Es como su juego hermano. Así que si te gusta Genshin Impact, este juego también te va a gustar. Lo bueno es que pide muy pocos recursos, así que tu tostadora tranquilamente va a poder correrla sin explotar. Aparte de que Honkai ahora trae una nueva actualización con varias cosas nuevas. Como por ejemplo, un nuevo personaje llamado Carol Peppers, quien pelea con puños mecánicos, lo que es la diferencia de todos los otros personajes. La nueva versión también trae una skin para Hersher of Flammation, llamada Time Runner, y aparecerá Bronja siendo una adulta madura hecha y derecha, quien es un personaje muy importante para la trama del juego. Pero hey, shh, 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 que aparte tengo un código que te va a dar regalos. Pero no se lo digas a nadie, es solo para vos. Si canjeas el código vas a conseguir 30 cristales, 2888 asterites y una tarjeta de prueba de Hersher. Así que instalátelo, canjea el código y pegate la viciada de tu vida. Gracias a Honkai Impact 3 por patrocinar este video, y ahora retomamos con la programación habitual. Para empezar, el prota no es que tenga golpes de suerte, no, no, no. Lo de este tipo es exagerado, pareciera que está bendecido por... La suerte del protagonista. Un día que se dirigía a su nuevo trabajo de programación, pasa una rubia cheta en un Ferrari, lo hace caerse a la basura, y en forma de disculpa y para pagar los daños de la bicicleta, le da un millón de yenes. O sea, alrededor de 8800 dólares. ¡Wow! Aunque luego parece que esta suerte se le va, porque el viejo que arregló la bicicleta, casualmente parecía deberle a los Yakusas un millón de yenes. Y él, como es un buen ciudadano, full humildad que desborda bondad, se lo da para pagar su deuda y se va a laburar. Y para colmo, en su nuevo trabajo, eran todas mujeres que no eran bonitas, sino que estaban exageradamente buenas. Y el prota, como es rejeropa, queda bobo. Pero más bobo queda cuando ve a la jefa, quien resultó ser la rubia cheta que casi lo mata horas atrás. Y... nada. Él esperaba, al igual que las demás minas, trabajar como programador, porque venía practicando desde hace rato. Pero cuando fue a demostrar todo lo que sabía, no entendía un choto, porque los programas que usaban eran muy complejos para él, porque solo había aprendido lo básico. Así que terminó siendo el que limpia el lugar. Pasaron los días y fue aprendiendo de las programadoras. Al parecer, vienen creando un sistema operativo para una empresa yankee y están por llegar a la fecha de entrega. Pero... El pelotudo del prota, un día que se quedó laburando hasta tarde, y con laburando me refiero a espiar en los vestidores a las mujeres, terminó apagando la última computadora que quedó prendida y desconectó los servidores, que hizo que se perdiera todo el progreso. Sí, meses de laburo desaparecieron en segundos. Y la jefa programadora al enterarse de eso, lo caga a piñas y los despide. Por pelotudo. Y todas las programadoras estuvieron día y noche intentando recuperar los meses de laburo hasta el punto de que no daban más con sus vidas y en forma de disculpa, el prota intentó recrear un sistema con su poca experiencia a lo básico, que no solo les sirvió, sino que era mejor que el que ellas habían creado. Pero cuando la jefa fue a buscarlo para recontratarlo y agradecerle, éste había desaparecido. ¿A dónde se fue? Te preguntarás. A buscar otro laburo. Esta vez terminó trabajando para un político que... Su trabajo no es que importe mucho, la verdad. Lo importante acá es la hija del político, quien conoció después de que ella lo vio limpiando su baño. Éste se asustó y se ensució. Pero cuando se lavó, vio que no tenía toallas, así que ella lo llevó a su cuarto para prestarle una. Aunque resultó ser tremenda hija de su mamá. Porque le gusta jugar con los hombres al ponerlos nerviosos, haciéndose la inocente descuidada a la que se le ve un poco de más el cuerpo y como el prota es un jeropa, tampoco disimula mucho que digamos. Aparte de que ella le pidió ayuda para estudiar, que quien dice estudiar es para seguir molestándolo. Así que mientras por el día laburaba, por la noche le ayudaba a estudiar donde pasarían cosas pervertidas que el prota disimuladamente notaría. Hasta que un día, ella le saca la libreta para chusmear qué tanto escribe en ella y se da cuenta que él notaba todo eso y la veía como una niña mimada que estuvo toda su vida bajo la sombra de su viejo y que nunca conocería el amor porque es infumable, a lo que ella obviamente se recalienta. Así que para joderlo, para arruinarle la vida, para que sufra, decidió llamarlo una noche, cortarse su propio vestido, darle las tijeras, gritar y decir que intentó abusar de ella para que su viejo y los guardias lo cagaran a patadas. Igual el prota no negó nada, no se disculpó ni intentó aclarar las cosas, simplemente dijo, estoy enamorado de su hija y le come la boca. Eh, sí, normalmente eso empeoraría las cosas, pero al parecer ella después de decir eso se enamoró y pidió que no lo lastimaran más y como a su viejo le pareció un tipo con los huevos bien puestos, decidió dejarlo ir. Y así se fue con su bici a buscar otro laburo a un restaurante de fideos el cual era un negocio familiar. Los padres y la hija laburaban ahí y él se quedaría ahí hasta que el viejo se recuperara porque tuvo un accidente así que quedó enyesado. Mientras aprendería a cocinar fideos como todo un profesional y se metería en un pequeño dilema con un yakuza. Resulta que este tipo se muestra en la familia del restaurante como un empresario con plata e intenta ligarse a la hija. Y como tiene plata, los viejos ni se quejan, pero en realidad lo que busca es casarse por interés para apoderarse del local, cerrarlo y abrir su propio negocio en dicho lugar, aparte de que ya tiene una guacha. Quintaro cuando se enteró pidió que no lastimara a la mina porque es re buena persona, que tiene sentimientos bonitos por él, que no sé qué, pero este lo caga patadas y lo amenaza para que no diga nada. Pero como el prota ya dije al principio que es full humildad y desbordabondad, decidió seguirlos cuando salieran juntos para evitar que el tipo le lastimara. Como cuando se la llevó a las apuestas de caballo donde intentó manosearla, pero el prota no se lo permitía, intentó meterle la mano de nuevo y el prota dijo que no y ajá, te agarré. Ahora vas a ver lo que es un buen beso. Eh, sí. Como el yakuza tenía los ojos cerrados, no vio que a quien besó fue a Quintaro. Aunque al final ella se termina enterando de todo, al yakuza lo manda a cagar y se termina enamorando del prota porque se dio cuenta que la estuvo cuidando todo este tiempo, aunque cuando intenta declararse, el prota se termina yendo en busca de otro laburo. Ah, sí. Como se dieron cuenta, es todo un rompecorazones el Quintaro. Mina que conoce, mina que termina teniéndole ganas. Y en su viaje llegó hasta un club de natación donde no pensaba entrar. Simplemente estaba de chusma porque justo vio a una waifu de pelo corto, morena y alta como a mí me gustan que se metió en el edificio y la siguió con la excusa de que estaba buscando trabajo. Y adivinen qué. Esta mina era la directora del negocio, quien justo estaba buscando personal para que enseñe a nadar. Y cuando Quintaro va a demostrar su técnica de nado, hizo el ridículo para variar porque no sabe nadar. Así que terminó enseñando a niños de kinder a perder el miedo al agua. Pero como no estaba conforme, terminó retando a la directora. Tendría un mes para aprender a nadar y cuando llegara el día, harían una competencia entre ellos. Si él ganaba, se volvía nuevo director. Y si perdía, trabajaría gratis por un año entero. Obviamente, él no sabía que ella era una ganadora del premio de oro de las olimpiadas, así que... lo tenía complicado. Pero mientras enseñaba a los gurises, también aprendería nuevas técnicas y obtendría experiencia para poder retar a la directora. Pero... Un día que estaban haciendo un enfrentamiento de prueba, él como iba nadando atrás de ella, por debajo del agua, no dejaba de verle la entrepierna y... pues... se le paró el titán colosal y se le puso duro como el acorazado y ella al verlo lo despidió por pervertido. ¿Dónde te quedó la suerte del protagonista, Quintaro? Así que se fue re triste de la vida y el enfrentamiento oficial quedó en nada. No. Porque el método de enseñanza de Quintaro para nadar era mejor y más eficiente que el que tenían en el club. Cuando la directora anotó esto, reconoció que el prota la superó en algo, así que técnicamente él ganó el enfrentamiento dejándola como mala enseñadora. Que ganó un enfrentamiento sin saberlo, básicamente. Y en su viaje, Quintaro se cruzó con una mina de pelo largo negro que estaba re buena, que parecía frotarse con su moto y salió despedida como si tuviera un cohete metido en el orto y este la siguió porque le pareció linda. Pero como él iba en una bici y ella en moto, digamos que nunca la alcanzó. Y llegó hasta la mansión de un millonario donde lo tomaron como el que limpia, para variar. Y ahí mismo, conoció a la hija del millonario, quien siempre lo veía con ojos fríos, era distante, cosa que le dolía, pero lo excitaba. Repito, es un pajero. Pero un día, mientras limpiaba el inodoro de ella, como ya dije en varias ocasiones, es rejeropa. Y estaba refregándose la cara en él porque es donde ella posaba sus nalgas. Y justo ella lo vio, lo echaron y como no tenía dónde ir, se quedó no muy lejos acampando. Hasta que al día siguiente, en la mañana, ve a la hija del millonario tomarse un taxi. Este la sigue hasta una fábrica abandonada donde se da cuenta que es la misma mina de la moto que vio días atrás, que está más buena que el pan y que detesta a los hombres. Aparte de que se excita por el ruido y el calor del motor de su moto. Y que si algún día llega a enamorarse, sería del hombre que consiga superarla en velocidad. Y adivinen qué, terminan haciendo una carrera moto contra bicicleta. Y esto ya no tiene sentido porque el prota se las arregló para superarla en velocidad con una bicicleta. Pero como estaba tan concentrado en pedalear, cuando le ganó la carrera y ella al final aceptó su derrota y se enamoró, él siguió de largo sin parar hasta su nuevo trabajo anda a saber cuántos kilómetros de distancia y ella obviamente se fue atrás de él. Pero bueno, el último laburo del prota, al menos del anime, es un estudio de animación donde él se encargaría aparte de limpiar, de llevar y traer las escenas con el director. Pasaban los días y todo parecía ir bien, solo que había un pequeño problemita. Tenían tres semanas para terminar la película que estaban haciendo y no daban los tiempos. Para colmo, el director terminó sufriendo un accidente y fue hospitalizado, así que todos los animadores se dieron por vencidos. Pero el prota, como dije hace rato, está bendecido por la suerte del protagonista. Así que solucionó todo de la forma más matcha posible. Que el director está hospitalizado, que labure desde el hospital. Que faltan animar escenas, llamo a la rubia cheta programadora del principio para que nos ayude con eso. Que no tenemos tiempo para ir a comprar comida, llamo a la de los fideos para que nos cocine a todos. Que necesitamos actrices de voz, llamo a la hija del político y sus amigas para que hagan de doblaje. Que no saben cómo animar a una persona nadando, la waifu morena de pelo corto y alta me pasa un video de ella nadando como referencia. Que estamos cortos de tiempo y tenemos que entregar la película terminada en la otra punta de la ciudad. La waifu de la moto la lleva. Y así, gracias al prota y sus waifus, consiguieron terminar y entregar la película a tiempo. Salió todo bien, todas las waifus se conocieron y cuando iban a hablar con el prota y seguramente pedirle matrimonio porque todas están re locas por él, éste había arrascado en su bici en busca de otro laburo. Así que todas se fueron atrás de él. Otra vez. Y ahí termina Golden Boy. Y ahora vamos con una nueva temática para el canal. Ya que muchos me piden saludos en los videos, se me ocurrió, gracias a Eric, gracias Eric, te quiero mucho, guapo, subir una historia con una silueta de un personaje y a los primeros que adivinaran lo saludaría en un video. Y la historia que subí fue esta. Bueno, esta no, una parecida, pero se entiende que se nota re clarito que es Quintaro en esta escena. Y los que adivinaron fueron Ariel Amores XD. Hola, un saludo. Y hasta ahí las personas que lo adivinaron. Porque sí, solo fue una persona de cientos de mensajes. Pero como estuve viendo todos sus mensajes, subieron varios que me causaron gracia, así que voy a mandar saludos a las personas que me hicieron reír para que después no se enojen conmigo, ¿ok? Un saludo para Frank Valesca, otro saludo para Matías Assa, otro saludo para Namikaze y para Leo Margos. Les paso a avisar que si quieren un saludo en un próximo video, simplemente vayan a seguirme en Instagram porque voy a estar haciendo esto a partir de ahora. Subiendo una historia para que ustedes adivinen el personaje y los primeros que adivinen les voy a mandar un saludo en un próximo video. Suscríbanse y bañense. Chao.